El hermano mayor está en casa, baby Una chica como tú sin personalidad, Macawabumbe Una que no es natural sin tener calidad, Macawabumbe 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 Tú no entiendes que lo que me atrae de ti no es tu cuerpo, sino tu interior Tus amigas se ven súper bien y tú lo haces para no sentirte inferior Momina, yo sí que te veo bien, mejor cero que un falso cien Luego te quejas que no hay dinero si todo el dinero se va en tu buque Esto es un consejo racional, de tu amigo personal Si tú quieres a un chico y él también, pues te amará aunque te veas mal Si lo haces por impresionar, a tus amigas en el bar Déjame decirte que la verdadera belleza es la natural Una chica como tú sin personalidad, Macawabumbe Una chica como tú sin personalidad, Macawabumbe Una que no es natural sin tener calidad, Macawabumbe 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 Ese pelo de quién? Esa cara de quién? Ese toque de quién? Baby Dímelo, 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 dímelo Esto es un consejo racional, de tu amigo personal Si tú quieres a un chico y él también, pues te amará aunque te veas mal Yo solo vengo a aconsejar, no me hables como tal Como si no supiera lo que estoy diciendo, baby venga ya Una chica como tú sin personalidad, Macawabumbe Una que no es natural sin tener calidad, Macawabumbe 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 Una chica como tú sin personalidad, Macawabumbe Una que no es natural sin tener calidad, Macawabumbe 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 Dímelo, dímelo, dímelo Una chica como tú sin personalidad Una que no es natural sin tener calidad Maka wabumbe, maka wabumbe, maka wabumbe, maka wabumbe Dímelo, dímelo, dímelo